La gran carrera con Alep, aquí se dieron cita los grandes guerreros y como no, también se dio cita el campeón mexicano Y lo dejaron fuera señores, señores, les rompen la corona Gerardo Ulloa en Sinaloa Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo, los resumen de carrera, señores Esta vez nos fuimos a la capital del estado para ver esta gran carrera Con Alep presente, señora, la gran carrera con Alep Aquí se dieron cita los grandes guerreros y como no, también se dio cita el campeón mexicano El campeón Panamericano, el campeón del World Tour Así es señores, así como también a otro gran campeón mexicano ¿Y quiénes son ellos? Pues Gerardo Ulloa e Ulises, Ulises el Hueso, señores Aquí como podemos ver, estaban atacando en esta gran competencia Ataque y ataque a Gerardo Ulloa Así es señores, prácticamente todo Sinaloa se volvió en contra de Gerardo Ulloa Ataque tras ataque Aquí el Hueso después de haberlo golpeado Reciente, reciente los golpes, señores De un ataque de Gerardo Ulloa Que dijo, óyeme, ¿por qué? Todos contra mí Así es señores, todos contra Gerardo Ulloa Esa era la situación de carrera que se estaba viviendo en este maratón En este maratón, en los primeros kilómetros de la competencia Donde se esperaban esos 3, 5 kilómetros de asfalto Para empezar a llegar a la terracería, señores Uno tras otro eran los ataques por parte del equipo Venados Comandados por el tremendo El Hueso, señores El Hueso, Ulises El Hueso Así es, como pueden observar Un ataque tras ataque Allá al frente atacaba Este jovencito del equipo Tenis Star El popular Alejín Pegaba un despegue, señores Como pueden ver con Gerardo Ulloa Pero Gerardo Ulloa rápido respondía Y controlaba el grupo Este era el grupo que ya quedaba, señores Gerardo Ulloa empezaba a controlar el grupo Donde uno a uno Les impartía un grupo fuerte, señores Aquí como podemos observar Gerardo Miraba para atrás a sus corredores Ulises Ulises García Como pueden observar Bien pegado de la rueda de Gerardo Bien pegado de la rueda de Gerardo Atrás El tremendo Flippi Se hacía presente, señores En esta competencia Como gran escudero de Ulises García El Flippi Que llegaba de golpear Y aquí se recuperaba, señores Ahí viene también el ruso Ivanovich Ivanovich que también Quería ser protagonista en este maratón Ya empezábamos y agarrábamos la terracería El terreno de Gerardo Gerardo empezaba a imprimir Un ritmo fuerte, contundente Donde empezaban a sentir Ese ritmo Señores, señores Que pasaba aquí Como pueden observar El grupo se empezaba a estirar El polvo que empezaban a llenarle De polvo a Huarini Aquí que iba En este vehículo motorizado En este vehículo de dos ruedas Un saludo para el tremendo Machuca Que nos ayudaba Y que era nuestro piloto En esta gran competencia Este gran amigo Machuca Que es el organizador Del gran reto Cozalá, señores Un gran evento que se vivió Hace unos meses Allá por la gran serranía De Cozalá, señores Un saludo para el tremendo Machuca Que nos daba Y hay que darle los créditos Que nos llevaba en esta moto, señores Y como pueden observar Aquí en estas pequeñas puestas Ulises empezaba a resentir Empezaba a resentir el ritmo Ahí quedaba Se estiraba como resorte Iba y venía Oh, oh Hacía Ulises Resentía los golpes de Gerardo ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? El terreno se volvió un poco fuerte Así Estrondoso Picante Pero aquí Le podemos decir a este joven del equipo Monos Señores Que empezaba a resentir la fuerza De Gerardo Allá en punta Y hay que darle las gracias Muchas gracias Por participar A nuestro gran amigo De los monos Así es, señores Adiós Bye Así es Adiós Bye Muchas gracias Por participar Resiente el ritmo Y se nos queda, señores Se nos queda Adiós Good Good Goodbye Aquí atracito Bien ¿Quién es? ¿Quién es? Es el Flippi El Flippi, señores Mi Flippi Pues Como le dijimos Y le decimos Muchas gracias Por participar Ojalá y te cuides Allá atrás Y no vayas a encontrar Un mosquito Y te me vayas a caer Gracias Mi Flippi Por participar Atrás también viene Resintiendo el ritmo ¿Quién es, señores? ¿Quién es? Es el Popular Huesos Ulises Castillo Resiente el ritmo Se va pegando Como puede Ay, amá Ay, amá Ya no puedo Decía Ya no puedo Ya no puedo Muchas gracias Muchas gracias El Chivo dice Ay, muere Ay, muere Pero no, el Chivo Yo le tengo fe Al Chivo, señores Es el tremendo Quechú Yo le tengo fe Yo le tengo fe Pedrito Pedrito Viene resintiendo Víctor Viene resintiendo Ivanovic Marquito Borja Marquito Borja Viene Resintiendo También el ritmo Adelante ¿De quién queda, señores? Pues ya se va haciendo La criba Una criba Donde viene Gerardo Y Ulises García Señores Y se alcanza a pegar Este joven Mazatleco Patasalada El alejín Este alejín Que la verdad Lo vi un poco Pasadito de peso Le dije Oye, alejín ¿Qué está pasando contigo, mijo? Le estás entrando muy duro A los taquitos Y a las quesadillas Estaba un poco Pasadito de peso Así como En esta montaña Las cuestas Y en las subiditas Pues A los que estamos Gorditos O sea Pachoncitos Pachoncitos No, así gorditos Pachoncitos Pues nos Nos cuesta La subida, señores Y al alejín Y al alejín Le empezaba A doler las subidas Se alcanzaba A colar En la fuga Donde iba El campeón Gerardo Ulloa Pero ¿Qué pasaba atrás? Marquito Borja Del equipo Venados Ivanovich Víctor Romero Y ¿Quién creen? Se alcanzaban a pegar Pero no No alcanzaron a lograr El único que logró pegarse Fue Marquito Borja Ulises García Que viene en punta Atrasito de Ulises Que viene Marquito Borja Y este es Alejín Alejín Que logra Pegarse A la fuga Principal Atrasito Como podemos observar Gerardo Ulloa Que viene Viendo hacia atrás Si le llegaba Si le llegaba Los competidores Que venían En persecución Ulises Se pide cambio Se pide cambio Allá del equipo Venados Marco Borja Se empieza a dar El cambio Señores Esto ya estaba Ya se había cribado Ya se había cribado Porque Nada más Y nada menos Que nuestro amigo Gerardo Ulloa Rompió Rompió prácticamente El grupo Imprimiendo Un grupo Un ritmo Muy acelerado Perdón Un ritmo Muy acelerado De definitivamente A más de 40 kilómetros Por hora En las puestas Señores Era un ritmo Despiadado Despiadado Porque lo resintió Ulises Castillo Allá atrasito Podemos ver El polvarendo Donde venía Ivanovich Ulises Castillo Y Víctor Romero Pero vamos a llegar A una parte Donde Eran unas pequeñas Curvitas Muy fuertes Donde nuestra moto No podía entrar Ahí en ese single track Y nos dábamos Nos dábamos El espacio Para poder llegar A un punto Aquí tenemos Nuestro amigo Emanuel Un saludo Para nuestro amigo Emanuel Que nos acompañó En la ruta Y nos daba indicaciones Con Pagorini Por acá Con Pagorini Mucho cuidado Ahí nos vamos a meter Un single track Muy peligroso Pero bueno Ahora vámonos A donde A donde Nos interesa Señores A la carrera A la carrera Donde estaban Las puestas Aquí Durísimas Donde ya Los corredores Palmo a palmo Pecho a pecho Se iban Y se iban Golpeando Aquí como podemos Observar Ya Ya definitivamente El campeón Gerardo Ulloa Y Ulises García Habían quedado Solos Señores Ya los golpes Eran para ellos Nada más Se estaban Se estaban Alejando De los demás Competidores Y esto Se estaba Poniendo Color de hormiga Señores El corredor Gerardo Ulloa Ulises García Buscaban Definitivamente La victoria Porque el premio Era buenísimo Señores Aquí como podemos Observar Gerardo Ulloa Le iba Dando 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 Imprimiendo La fuerza Que tiene Sus piernas Ulises García Aguantaba El ritmo Como podía Estaba muy bien Preparado El premio Era grande Señores Era muy grande Aquí Ulises Empieza a darle El cambio A Gerardo Empieza a llegar A más adelante Donde ven Aquellos cerros Se ve Donde entran Ese single track Un single track Muy técnico Que es Como todos sabemos Y los que nos gusta El ciclismo Y los que llevamos Muy de cerca Sabemos Que Gerardo Que Gerardo Ulloa Es Uno de sus Puntos Más Más Buenos Que tiene Él En los single track Como ya Como ya sabemos En ese En ese world tour Que logró Obtener Aquel Aquel Tremendo Campeonato ¿Quién Nos podrá Recordar Esa 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 Que nos llevó A cabo Lo que no hace La selección mexicana De fútbol Nos lo hizo Ver este Este Fabuloso Campeón Ahí viene Diciéndole A Ulises Oye Ulises Que onda Vamos a darle Porque Se nos vienen Acercando Los corredores Atrás Ulises Venía Resintiendo Alguna estrategia Traía Ulises Una estrategia Que se Que se negaba No le creía Le decía Pues tú dale Vamos Nos acercábamos Nosotros Y eso Y eso Que Gerardo Bueno Hay que darle No nos ponemos De acuerdo Entonces Uno a uno Cada quien Agarraba Por su lado Señores Pero que pasaba Atrás Atrás venían El tremendo Ivanovich Ivanovich Y Marquito Borja Que venían Persiguiendo Y dándole Queriendole Darle alcance Pero aquí Ya vámonos A llegar Después de esto Entran al single track Y llegan Salen a meta Señores Aquí ya Después del single track Donde no nos pudimos meter Vienen a meta Señores Aquí vienen Como pueden observar Viene Gerardo Ulloa Viene imprimiendo Un ritmo Ya estábamos cerca Atrás Viene resguardándose El tremendo Ulises Que conocía Muy bien El terreno Él sabía La distancia ¿Por qué? Porque diario Venía a entrenar En este pedazo Era un pedazo De terracería Donde el experimentado Ulises García Que era el terreno De él Aquí Vean como imprimía Ese ritmo fuerte El tremendo Campeón mexicano Pero atrás Atrás A la expectativa Viene muy de cerca El tremendo Ulises García Viene imprimiendo fuerte Vean como saca La lengua Donde lo quiere soltar Pero Ulises Venía bien a ruedas Señores Bien a ruedas Venía Pero ¿Qué pasa? Aquí ya estábamos A prácticamente Tres kilómetros De la meta Y Ulises Entra al cambio Señores Va a entrar al cambio Ulises Para darle la fuerza Y empieza a imprimir Y empieza a imprimir Un ritmo fuerte Ulises Ulises Y empieza El campeón Gerardo Y yo Empieza a resentir Ese ritmo Que ya no puede Con el Con el Este Con esa cadencia Que venía generando El tremendo Ulises ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Estábamos a punto De la meta Ya Ahí viene De reojo Voltea Ulises Voltea para atrás Y mira que Gerardo Gerardo en este momento Voltea Se desespera No había algo que hacer Ya viene a resintiendo La fuerza Venía el cansancio Estaba ahí Empieza Gerardo Agarra La ámpora Con agua Y de repente Lo ataca Ulises Se levanta en pedales Ya para llegar Señores Allá va parado Ulises García Señores Lo agarró Plantado Tomando agua ¿Qué es lo que pasa? Ya cansado Sin fuerza Sin piernas No No Señores Venía un poquito Más reservado Ulises ¿Qué es lo que está pasando? Dice Prieta los dientes Del campeón Aquí Gerardo No puede más Venía resentido Eran bastantes kilómetros Los que ya habían pasado Ulises Lo agarró Lo sorprendió Y parado en pedales Allá se va alejando Poco a poco Gerardo va haciendo La máximo Por el que le va a alcanzar Señores ¿Y qué pasa? Ulises Va a llegar Con los brazos en alto Se va a llevar El campeonato El campeón Que va a ser Aquí en Sinaloa Lo abatieron Lo apabulló Le echaron montón Los sinaloenses Y lo dejaron fuera Señores Señores Le rompen la corona Gerardo Yoha En Sinaloa Campeón ¿Qué fue lo que te pasó ahí? Te miré que venías un poco resentido En los últimos En los últimos metros Ahí ¿Qué fue lo que? Sí, bueno Creo que Un poquito ahí La emoción De Querer arrancar A bloque Bueno También Acá el compañero Venía muy bien preparado La verdad Toda la carrera Desde un principio Nos fuimos juntos Veníamos colaborando Bien los dos Y pues bueno Al final Siempre tú sabes Que en un maratón Hay que reservar fuerzas Hay que ir bien Y pues bueno Afortunadamente Digo Reservó más Hoy se vio un poco más fuerte Y pues bueno Esa fue la La carrera Del día de hoy Muchas felicidades Por ese segundo lugar Campeón Muchas gracias Y estamos pendientes ¿No? Gracias, gracias Felicidades Gracias Pues ni modo pues Aquí estamos con el campeón Señores Ulises García Querido Ulises Vi en los últimos metros Más que nada Todas las competencias Ibas pegado Uno a uno Palmo a palmo Con el campeón Ulloa Y en los últimos En los últimos metros Ulises Vi que desarrollaste Ya mirar que el campeón Venía un poco resentido Dinos ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo te sentiste? Pues sentí buenas sensaciones En las piernas Pues era un terreno Que conozco muy bien Y desde la primera vuelta En la subida Se desgranó el grupo Quedaron cinco Y solamente hay un pedazo técnico Donde Ulloa es muy bueno Y ahí se quedaron los demás Solamente yo pude aguantarle Porque era un tramo corto Salimos a camino ya ancho Y en la carretera Pues ahí me rinde Y pues ahí venía dando cambios con él Para abrir al grupo Y en la segunda vuelta Y en la segunda vuelta igual Trabajando los dos Y en el final pues Pensaba Atacar desde antes Porque Llegar a un sprint con él Pues es algo Casi imposible para mí A lo mejor Y Traté de atacarlo antes Sin Traté de sorprenderlo Miré que en la curva Como que frenó un poco Volteé Y ahí fue cuando arranqué Y en el En el Terreno Lo que es carretera Se sentía que Me rendía bastante bien Pues muchas felicidades Ulises Y Y a darle Un honor Haberle ganado Yo Sale vale Muchas felicidades Gracias